¿Se puede doblar anime automáticamente desde japonés? Pues la respuesta es que sí, gracias a la ayuda de las inteligencias artificiales que han ido apareciendo Pero la pregunta aquí realmente es, ¿vale la pena hacerlo? ¿Qué tan bien se escucha? ¿Acaso se da tan buena como cuando ponen a los personajes a hacer covers de canciones? Así que para hacer este experimento lo primero que necesitamos es una escena de anime adecuada Así que después de buscar un rato decidí utilizar esta escena del spin-off de Megumin ¡Exprochan! No, 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 no. No, 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 no. Las devuelves de nuevo Ok, y ahora que lo tenemos vamos a hacer la prueba utilizando una página llamada Raskai La cual no nos patrocina, no nos da un centavo, simplemente la utilizamos Porque decía que podía traducir automáticamente de cualquier lenguaje Y pues vamos a creerle Así que vamos a llenar todos los datos del proyecto, vamos a darle el link de YouTube Y vamos a ver como sale Me han pedido que me una a otras partidas varias veces durante la semana pasada para hacer misiones, pero todos han sido muy bruscos y despectivos conmigo después de terminar las misiones, y me han vuelto a llamar genio. Lo siento, ¿puedo hablar contigo otra vez? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, como ves no está para nada bueno, pero lo bueno es que podemos editar lo que esta herramienta genera, lo cual quiere decir que podemos poner nosotros mismos los códigos de tiempo y las frases. Así que se me ocurrió una idea, ¿qué tal si bajamos los subtítulos autogenerados que hace YouTube y luego los utilizamos como los códigos de tiempo para la herramienta? Así que para hacer esto nos vamos a la página llamada TownSoup. Así que me agarré los subtítulos autogenerados en español, pero la verdad es que casi no tenían sentido, así que lo que hice después fue bajar los subtítulos originales en japonés y pedirle a ChatGPT que por favor los tradujera teniendo en cuenta de que era una escena del anime Konosuba. Y la verdad es que la traducción de ChatGPT fue bastante, pero bastante buena. Aún así tuve que hacerle un par de cambios, pero la verdad es que fue buenísima. Ahora sí, me devolví a la herramienta de Rascaí. Oye, suena a Rascaí, o sea, ráscame ahí. Y ahora sí puse manualmente todos y cada uno de los subtítulos y me llevó un poquito más de tiempo de lo que pensé, pero el resultado quedó así. ¡Explosión! Durante esta semana me uní a varios grupos diferentes. Me llamaron inútil por ser una maga que solo puede usar magia explosiva. Lo siento, ¿podrías ayudarme una vez más? Por favor. Bueno, como te das cuenta no está tan mal, pero tal vez pueda ser mejorable. Así que, ¿qué tal si buscamos otro método? Para este segundo método vamos a utilizar un servicio conocido como Eleven Labs. En él podemos clonar cualquier voz de cualquier persona o personaje y utilizarlo para decir lo que sea. Pero el problema aquí es que vamos a tener que clonar la voz de Megumin y para eso necesitaríamos tener esta voz sin que hubiera audio de fondo. Y para poder hacer esto vamos a utilizar el mismo video que estamos usando para traducir. Pero le vamos a quitar la pista musical. Y para hacer esto lo primero que vamos a hacer es descargar el video utilizando un servicio llamado Y2Made. En el cual podemos descargar tanto el video completo como el audio de un video de YouTube. Y luego de haber descargado esta pista de audio vamos a utilizar el servicio de Adobe Podcast. El cual es completamente gratuito y te permite mejorar muchísimo la calidad de un audio además de quitar todos los sonidos de fondo. Y es que termina quedando más o menos así. Ahora con este audio limpio de fondo vamos a pasarlo por la herramienta de Audacity para únicamente cortar las partes en donde habla Megumin. Y quitar lo que digan los otros personajes o fondos vacíos. Y luego utilizaremos este audio ya editado para alimentar la herramienta y clonar la voz de Megumin. Y ahora teniendo esto vamos a utilizar los subtítulos que generamos anteriormente para poder hacer cada una de las frases que decía Megumin en esta parte. Iremos poniendo cada fragmento, generando el audio y descargándolo ya que lo utilizaremos después para ponerlo encima del video. Pero el problema después de hacer todo esto es que sí, vamos a tener el audio. Pero ¿qué pasa con el fondo? No vamos a poner simplemente la voz de Megumin en español sobre la voz de Megumin en japonés. Pero si no le ponemos la música de fondo y todo esto se va a escuchar raro. Así que ahora necesitaremos lo contrario. En vez de querer tener la voz sin el audio de fondo, ahora necesitamos el audio de fondo sin la voz. Y para esto nos ayudaremos de la herramienta de Media I.O. llamada Vocal Remover. Aquí podemos poner cualquier audio, nos va a quitar la voz y solamente nos va a dejar la pista de fondo. Y por cierto, sirve bastante bien si quieres hacer versiones karaoke de tus canciones favoritas. Pero volviendo al tema, ahora que tenemos el sonido de fondo, los audios de Megumin y el video, lo vamos a montar todo encima de tu herramienta de edición favorita. Ya sea Vegas, Premiere, Filmora o cualquiera que uses. Y el resultado final se ve así. ¡Explosión! Durante esta semana, me uní a varios grupos diferentes y completé algunas misiones que me asignaron. Pero después de terminar las misiones, todos los grupos me trataron de manera fría y dejaron de hablarme. Por ser una maga que solo puede usar magia explosiva, me llamaron inútil. Yo que solía ser llamada genio. Esto, ¿cómo puede pasarme a mí? Lo siento, ¿podrías ayudarme una vez más? Por favor. Como ves, el resultado está bastante bien, pero está lejos de ser perfecto. Porque si bien en algunas partes sigue sonando como la verdadera Megumin en japonés, en otras a veces la voz no se parece tanto o no suena propiamente con la emoción que debería de tener. Sin contar que a pesar de que esto fue un método automatizado, la verdad es que hubo mucho trabajo extra de por medio. Y tal vez no valga tanto la pena para proyectos grandes. Pero lo cierto es que YouTube va a liberar una herramienta de doblaje automatizado a finales de este año. Y la verdad me encantaría probarla para ver qué tanto podemos hacer con ella. Y aunque los resultados de este experimento no fueron perfectos, hubo otro en el cual sí salió bastante bien. Y es cuando hice una inteligencia artificial para que fuera un streamer en Twitch. Muy parecida a Neurosama, pero esta en español. Y el video completo de cómo la hice y qué herramientas utilicé, te lo dejo por acá.